¡Feliz tarde, Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la cultura! ¡Que vivan los cultores, las cultoras! ¡Hoy día de la afro-venezolanidad! ¡Hoy día de José Leonardo Chirino! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva José Leonardo Chirino! ¡Hoy día de los artistas plásticos! ¡Que viva Reverón! ¡Reverón titiritero! ¡Reverón el muñequero! ¡Que viva el espíritu inmortal de Alí Primera! ¡Qué hermosura! ¡Vamos a darle un aplauso a estos artistas legendarios de nuestra patria! De varias generaciones de artistas de Venezuela ¡Aquí está! ¡Lanzamos la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Viva Venezuela! Desde el primer teatro, el Teresa Carreño Y les dije, vamos para lo más grande. Y hoy aquí está el Estadio Monumental en las manos de la cultura venezolana. Este es el concierto más grande que jamás se haya hecho en la cultura nacional. Es muy emocionante saber que estamos construyendo una base sólida de la identidad nacional, de la espiritualidad del país. Que estamos levantando lo más grande que puede tener un país, su cultura, sus tradiciones, sus raíces, su canción, su poesía, sus bailes. Suscultores, suscultoras, ante los procesos de desculturización, de transculturización, nosotros tenemos la vacuna. La vacuna a la destrucción del capitalismo occidental. Y la vacuna es nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra música, nuestros valores. Los tambores, que bello, todo lo que han traído con ustedes. Los tambores, que suenen los tambores, allá arriba. Vamos a hacer una ola, de allá para acá, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡La ola de la cultura! ¡La ola de la verdad! ¡Que viva Venezuela! Me siento muy emocionado y muy feliz. La cultura de puertas abiertas. Y hoy, se inaugura el gran festival mundial de la cultura nuestra, de lo afirmativo venezolano, de nuestros valores, de nuestra identidad, de nuestra diversidad. Arranca, del 10 de mayo, hasta el 19 de mayo, estaremos en todas las plazas, teatros, de todas las parroquias de Caracas, de todas las parroquias de La Guaira, de todos los municipios de Miranda. Arranca del 10 al 19 de mayo. Caracas, La Guaira, Miranda. Y luego, nos vamos por todo el país, la cultura, brillando, en todos los pueblos, en todos los barrios, en todas las plazas de Venezuela. Por eso, Silvia, a nombre de todas las generaciones, de cultores y cultoras, que rescataron y defendieron lo nuestro, a nombre de los afirmativos venezolanos, a nombre de nuestra identidad, a nombre de Venezuela toda, dejo inaugurado el festival mundial de la cultura venezolana, de la gran misión. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que vivan los poderes creadores del pueblo! ¡Que viva la patria! ¡Queda inaugurado! ¡Muchas gracias! ¡Que suene la música! ¡Que suenen los tambores! ¡Gracias, gracias!